La gente del programa contenta es con hablar con vos, Norberto. Sí. Se te ve muy bien. Gracias. Bueno, escúchame, recién estábamos hablando justamente de esto de la compensación económica en el caso de Janina Escrepante con el Pocho a la Besi. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a llamarla Norberto, porque vos también has pedido la compensación o más bien una división de bienes acorde a todo el trabajo que has hecho durante todos estos años en la carrera de Fátima. No, en el caso mío es muy sencillo, yo no estoy más que pidiendo lo que me corresponde, que es el 50%, como estaba estipulado en el contrato que tenemos de sociedad. Ella unilateralmente decidió sacarme del negocio, cuando en el negocio los dos éramos los dueños y éramos los dos parte del negocio, entonces eso fue lo que pasó. Pero perdón, ¿50% de la temporada de Mar del Plata? Porque decís, me sacó unilateralmente del negocio, ¿le estás pidiendo el 50% de todo lo que facturó el verano? No, 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 yo no, no, en absoluto. Pero, es más, no le pedí nada por el verano porque no quería entorpecer su crecimiento artístico. Pero sí por lo anterior. No, 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 acá es una cuestión de que todos los vestuarios cruzaron, toda la música cruzaron, porque la música sale muy cara, hacer la música, todo ese tipo de cosas son cosas baratas. No, Roberto, estamos hablando de la música, estamos hablando del vestuario, estamos hablando de coreografías, estamos hablando de pantallas, de guiones. Básicamente estoy hablando del formato, porque el formato también es mío, todo eso. Ah, todo es mío, claro. Y Marín, no, perdón. No es que sea mío, perdón, perdón. Y el show de Las Vegas es tuyo. Es de los dos. Es de los dos. Es de los dos. El show que va a hacer Fátima ahora en Las Vegas, que ya está en Las Vegas, de lo que gane Fátima en Las Vegas, te corresponde el 50%, entonces. No, no, porque no sé qué show va a hacer en Las Vegas, seguramente va a ser un show más internacional. Pero lo cerrase vos el negocio. Sí, seguramente, yo sé más o menos cómo es. Tampoco, viste, o sea, lo nuestro se podría solucionar. Ya lo dije. Pero entonces Marín, ¿qué hizo, Norberto? Si era todo tuyo. Se puede solucionar tan fácil y lo estamos haciendo tan complicado. Cuando Fátima hizo con Marín en Mar del Plata, ¿qué hizo si era todo tuyo? O de ustedes dos. Digo, Marín, ¿cuál fue el laburo de Marín, entonces? No sé cómo fue el arreglo entre ellos, pero lógicamente que, por lo menos, una consulta tendría que haber habido. Pero esto que decís del show, que era tuya la escenografía, la mitad, por lo menos, de la escenografía, del vestuario, de los cuadros, de la música. Digo, ¿se supone que Marín, como productor nuevo, aporta sus cosas? Digo, ¿él solo ejecutó lo que ya estaba hecho? Te vuelvo a repetir, no sé cómo fue el arreglo entre las dos partes, no sé. Está bien, está bien. Perfecto. Escuchame, Norberto, vos sabés que Fátima vuelve a estar en el ojo de la tormenta porque Moria, la One, ¿cómo es que le dice la lengua karateka? Sí, sí. Se refirió a Fátima. ¿Vos te acordás que Moria en algún momento le había pedido dinero por imitarla? ¿Te acordás de eso, Norberto? Sí, por supuesto. Por supuesto, cómo no te vas a acordar. Bien, queremos que veas un informe, lo vas a ver vos, lo vamos a ver todos. Un informe que preparó a la tarde, Moria versus Fátima, round número, no sé cuánto ya va, como mil. Ahí está, vemos el informe. ¿Y qué sabés o qué opinás, mejor dicho? Porque evidentemente si no estás hablando no creo que sepas. Pero de esto de que el presidente Miley le pidió a Fátima que no lo imite más. No creo que sea así. ¿Cómo pensás que es? No creo que sea así. Yo creo que es todo un juego mediano. Pero no lo hizo. No creo que el presidente se exponga a hacer semejante pedido porque nunca le molestó la imitación, al contrario, siempre admiró a un sojo de Fátima. Pero no la hizo, Norberto, surgió esa información y casualmente no la hizo. No creo, ya te lo voy a repetir. Yo permitíme de creerme de esa información. ¿Crees que es Fátima la que decidió no imitarlo más? ¿Y por qué razón? No sé porque no estoy manejando a Fátima, no estoy al lado de Fátima ni la verdad que no tengo ni idea de por qué. No sabía que lo había acabado de hacer. Pero sos el socio. A mí me parece que... ¿Eh? Sos el socio porque en este negocio de Las Vegas vos tenés que ver o no. No, yo simplemente en su momento acerqué a las partes y después, cuando todo este problema, ella se siguió manejando por su lado. Y creo que está, a diferencia de cosas que escuché, está en un lugar donde es muy importante, un teatro muy importante. En la habitación de Elvis Presley está. Ah, mirá. Sí. Norberto, vos sabés igualmente que el humor es un filo de la inteligencia bastante agudo. Digo, en su momento la misma Fátima imitando a Cristina, bajaba a línea con Jorge Lanata. Ella es muy poderosa hacia arriba del escenario, ridiculiza a Miley, hoy por hoy siendo su ex, ¿no? Mirá, yo te voy a decir algo. Cuando Fátima estaba en el programa de Lanata, voy a decir dos cosas. A favor de los dos lados de la grieta, por favor. Nunca en Lanata me obligaron a decir algo y siempre que algo no me gustaba, yo lo sacaba y nunca se opusieron. En el sentido de tu libertad total. Y cuando hubo alguna cosa media complicada, yo pedí que lo sacaran y así se hizo. A favor del otro lado, tengo que decir que nunca recibí un llamado diciendo, no me hagas, no hagamos esto, no hagamos nada. En ese sentido, siempre trabajé con total libertad. Y vos como productor, ¿le aconsejarías que juegue con el personaje de Miley, siendo que ya se terminó la relación, que Miley ahora ya está con Juyito? Digo, ¿le aconsejarías que use el personaje de Miley para jugar con el público? Indudablemente la gente espera eso. A mí no me gusta el personaje, cómo le sale. Fátima tiene un nivel de imitaciones que no corresponde con su nivel de imitaciones. Pero a ver, Alberto, da como mucho una caricatura, tal vez, ¿no? Sí. Lo caricaturiza. No es que lo imita. Yo creo que fue de apuro por el momento, porque estaba simpático en ese momento. Ah, fue de apuro. Es una situación media complicada, pero así... O alguien, vos te estás atacando, Norberto. Porque a mí me dijeron que te está tratando de imitar. ¡No! ¡No! ¿En serio? Pero mirá cómo se sonríe. Me parece que le gusta la idea, ¿eh? No, esto no es una idea. Lo que me dijeron que está haciendo, que está tratando de... Hay personas que no son imitables. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, Norberto, cuando hablabas de la grieta recién, ¿te sorprendió cuando Fátima empezó su relación amorosa con Milley? Porque ella estaba del otro lado de la grieta, si es que hay que ubicarla en algún lado. Y quiero decir, venía de familia peronista, si bien ella no militaba, su esencia no tenía mucho que ver con los pensamientos libertarios. Y hubo muchos que la conocían de antes que se sorprendieron cuando arrancó con Milley. Yo creo que esa es una historia mucho más profunda que nos la podemos saltar en este momento. Porque hubo muchas circunstancias que llevaron a esa pareja. ¿Por qué? Y porque sí, porque también influyó el hecho de que estaba recién separada de mí, de una pareja de muchos años. ¿Ah, lo hizo por despecho, como dice Moria? ¿Vos sentiste de alguna manera en un despecho? Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. ¿Ah, le estás diciendo despechada, Fátima? No, no le estoy diciendo despechada. Yo pienso que todos cuando nos separamos, algo de lo que viviste durante tantos años queda, ¿no? Norberto, digo, a ver, digamos, leyendo, haciendo el subtitulado, le acabás de decir despechada sin decirlo, sutilmente. No, 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 en absoluto. ¿En qué no hubo amor con Millet? Conjeturas tuyas. No, pero... No, 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 no. Mira cómo te reís. Me gustó, vamos a ir por este lado. Norberto dijo que la caricatura que hace Fátima de Millet... No, 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 no. Después pasamos el chivo como corresponde. Pero espera algo. No, Alberto, dijiste hace un ratito que no es una imitación de la altura de las que suele hacer Fátima, la que hace con Milley. ¿Podremos ver un poquitito, un momento de la... ¿La tenés, Nati? Una imitación de Milley. Y luego, a ver, entre todos, pensamos en por qué la dio de baja. ¿Quién la dio de baja? Vamos a verla un poquito, dale. O sea, o sea, digamos, o sea, vamos a poner en estos términos, o sea, vamos a poner negro sobre blanco. Digamos, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la visión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. ¡Libertad! ¡Libertad! Estoy soltero. ¡Cómo me gustas a ti! Bueno, muy bien, ahí la veíamos un poquito, sí. Otra cosa, Norberto, vos sabés que Fátima es un hábil declarante, yo hablé con ella, me dijo que hubo un problema con la peluca, lo dijimos acá al aire, y le dije, pero no es que te censuró, porque yo creo en la versión Marcela Tauro, desde luego, que alguien la llamó y dijo, a él le gusta cómo lo hago yo. Como que puso esa textualidad, digo, le sigue gustando a mi ley, mi ley la aprovechó, la usó y la tiró, porque en ese escenario se subió dos veces a darle lengüetazos. La usó y la tiró, quedó feo. Hablo políticamente, ¿eh? Si queda feo o no, yo trato de ser textual. ¿Qué considerás vos, Norberto? Mira, no considero que yo tenga que opinar al respecto, lógicamente que a mí no me gustó, pero después ya pasa por los protagonistas, no por mí. Pero vos, productor, Norberto, está claro que no es el personaje más logrado de Fátima, coincido, pero también es el que más genera, arriba del espectáculo. Yo estuve en ese espectáculo del Luna y la verdad es que la gente explota cuando lo hace. Pero hoy mismo decís que genera, pero perdón, yo creo que hoy, estando esa separada de mi ley, no le genera nada. Una cosa era cuando estaba con Fátima y ahora, ¿qué dice Norberto? El espectáculo de Fátima está esperando ese momento, seguramente. Yo nunca fui a un espectáculo de estos nuevos de Fátima, pero considero sabiendo, conociendo al público, el público está esperando ese momento. ¿El cual? ¿Sí? ¿Para un lado o para el otro? Y más en darlo con Yuyito, porque lo cual es tu alisar y meter cosas. Con que Fátima haga el chiste de se fue de Flores a Yuyito, ya está, explota el teatro. Pero perdón, yo no soy de la planta, no voy a contar contradictorio, porque Norberto, dos notas atrás, Norberto, dijiste que jamás aconsejarías a Fátima a implicarse políticamente, porque eso le iba a generar un perjuicio directo desde el público. Y acá decís que el público está esperando el personaje de Milley. Es contradictorio. Yo no pienso que se tire para un lado ni que hable a favor ni que hable en contra. Pasa lo único que pasaba con Cristina. Yo con Cristina caminamos por un hilo muy delgado, que teníamos que tener mucho cuidado de tirar el chiste para un lado, tirar el chiste para el otro, porque... Y la gente quería ir ahora a Cristina. No hay partido político en el teatro. El teatro, la gente se va a divertir y a reírse. Totalmente. Pero igualmente, cada vez que yo la vi a Fátima, que para mí es una de las más increíbles, increíbles, artistas argentinas, cada vez que yo veo un personaje, me olvido de que es una imitación. La hace Cristina, es Cristina. La hace a Carmen, es Carmen. La hace a Moria. Pero cuando lo hace Milley, veo una caricatura. Como que le falta fundamento, le faltan herramientas, como que lo sacó a las apuradas. Y vos decís que sí, Norberto, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando un hombre quiere hacer a una mujer. Pasa a hacer una caricatura, porque es imposible. Salvo el caso que yo... No, pero hay casos. Norberto, Gazaya, Jorge Luz. Hubo grandes personas que hacían personificaciones femeninas siendo hombres y lo hacen perfecto. Me parece que no sentirse conectado con el personaje. Decime uno. Te dije, Gazaya y Jorge Luz, por ejemplo. Yo no me recuerdo de que hayan hecho un personaje donde no se da una caricatura. Martín Bossi la hace muy bien a Cristina. Muy bien hecha. Martín Bossi, sí. Estoy de acuerdo con Norberto. Es una mujer, salvo, viste, con muy... Pero perdón, Norberto, cuando... El personaje con la voz más masculina o una cosa así. Claro, cuando Fátima hace a Michael Jackson, no es una caricatura. O sea, se lo hace fabuloso. Lo hace fabuloso. A Michael. Lógico, pero no deja de ser un Michael con senos. ¿Y vos? ¿Y vos en los...? ¿Con qué? Con senos. Ah, con senos. Si te pongo en los zapatos de Marín, ¿hubieses aceptado sacar el personaje de Milley como productor? Yo, este... Yo si hubiera estado en ese lugar... Lógicamente que hay otras circunstancias. Si hubiera estado yo en ese lugar, no hubiera estado de pareja con el presidente. Gracias, Trump. ¡Bien, bien! ¡Aplauso para Norberto Marto! Excelente, sí. Pero bueno, pero contestame, ¿qué hubieses hecho? ¿Que la artista está por encima del productor, se discute? Sí, lógicamente que la artista está por encima del productor. Hubieses aceptado la decisión. Yo no sé si lo hubiera aceptado. O sea, en mi caso no, porque éramos pareja y yo no se lo hubiera dejado hacer, lógicamente. Claro. Perfecto. ¿Dónde está Marín? ¿Alguien sabe? ¿Dónde está Marín? Yo les dije ayer, 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 ayer. Ayer, ayer, ayer. Tenía un problema personal ayer. Iba a hablar hoy, pero hoy tampoco respondió. Y, ayer, 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 ayer. Y, ayer, 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 ayer. Y, ayer, 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 ayer. ¿Está por su cuenta? ¿Está solita? En el show de... ¿De Las Vegas? De Uruguay, creo que no tuvo nada que ver. Creo, ¿eh? Sí. Que me escriba Marín, si me estoy equivocando, creo que no tuvo nada que ver con Marín. Con el de Las Vegas no tiene nada que ver. Sí, Norberto. Y ya arregló con Pardo. Espera, Norberto. Ya arregló con Pardo. ¿Trabajarías de vuelta con Fátima? Aunque ya no seas más pareja. ¿Quién lo sabe? No sé. Algo sabe Marín. Eso es un sí. Eso es un sí. Estas cosas que no esperaba, que todo puede pasar. Norberto, está sobrado, ¿sabés? Ojo, ¿eh? ¿Sabés algo? Vos vas a ser un productor de enlace, sin figurar, porque de alguna manera Fátima confiaba en el armado de los escenarios que vos le hacías y en el vínculo con los productores de todas las salas del país. ¿Volvés de alguna manera, aunque sea como fantasma, a la vida profesional de Fátima? No, por el momento no. Arregla con Moria y anda, Carlos Paz, a competirle. Seguramente, Norberto, ¿vas a ir con tu espectáculo? ¿Ya estás armando tu espectáculo para el verano? ¿Estás actualmente? Contanos, por favor. Estamos con muchos proyectos. Ahora, este fin de semana, estamos en Villa Constitución el viernes. Atención a la gente de Villa Constitución. Carolina Ramírez, la reina del flow. Y Márcelo Mazarilo, cuando duerme conmigo. El sábado estamos en Canin, en la hermosa sala que tiene Canin. Y el domingo cerramos en La Plata. Perfecto. Cuando duerme conmigo. Una obra de la que hablaron maravillas todo el verano. Muy bien, muy bien. Todo el verano, bueno, y durante el año también. Norberto, ¿y vos con quién dormís ahora? Con mis fantasmas. Con tus fantasmas. ¿Estás solo? ¿No estás en algo, Norberto? Contanos. No, no, nada serio. ¿En nada serio, pero en algo? Lógicamente, siempre hay algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo para calentarse los pies, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, ¿y qué le dirías hoy a Fátima? Todavía la ama. Nada, ¿qué le voy a decir a Fátima? Ya a Fátima le dije todo lo que le tenía que decir. ¿La seguís amando? ¿Eh? ¿La seguís amando? No, no sé si es amor ya. Ya se está formado todo. Pero no es un no. No, es que me parece que la sigue queriendo. Pero siempre la va a querer. Él alguna vez ya lo dijo. Sí, pero va la justicia contra él. Mirá. Te escuchamos. Qué silencio. No, no, es que no tengo nada para agregar. Ah, bueno. Te saco de ahí. Te saco de ahí. Por favor. Por favor. Sí. Te pregunto. Viste que la nominaron a Fátima, dice Ventura. No lo digo yo. Que Polino lo llamo. Le dice, se olvidaron de Fátima. Por la performance que tuvo en el Bailando el año pasado con Tinelli en América. Y algunos dicen, actuó tres veces. ¿Qué nominación a Mejor Humorista? ¿Vos estás de acuerdo con la nominación o también creés que es exagerado? No, yo estoy completamente de acuerdo con la nominación. Sí, por supuesto. En cualquier momento volvés con Fátima. Hay gente que está nominada con Fátima. Profesionalmente. Fátima tuvo una actuación preponderante en ese Bailando en el último. Tal cual. Cada vez más cerca, Norberto de Fátima. ¡Le salió el tiro por la culata! Eso sí. Uno está acá para preguntar. Sí. Lo dejamos, lo liberamos, lo liberamos. Pero antes, por favor, Norberto, una vez más. Cuando duerme conmigo este próximo fin de semana, ¿dónde la puede ver la gente? El viernes en Villa Constitución, en el Teatro San Martín. Se está vendiendo muy bien, quedan pocas entradas, así que por favor, la gente de Villa Constitución y zonas aledañas, que se movilicen rápido porque se van a quedar sin entrada. El sábado en Canin, la hermosa sala de Canin. El domingo cerramos en el Metro de La Plata. Carolina Ramírez, la reina de Flow, la colombiana maravillosa, una estrella mundial que tenemos la suerte de estar disfrutándola acá en la Argentina. Marcelo Mazzarello, un fenómeno. La verdad que una obra para no perderse, una temática muy moderna, muy controversial, que la gente se va a ir feliz de haber tomado esa decisión de ir a ver. Gracias, Norberto, una vez más por este móvil. Te mandamos un beso muy grande. Gracias a todos ustedes. Un beso. Bravo, Norberto. Gracias.